Hola, ¿cómo estás amigo hermano de YouTube? Espero estés pasando un excelente y chingón, magnífico día. Te traigo una vez más un evento de los Simpsons Springfield. Más que nada, les traigo una excelente sorpresa, unos buenos premios. Hoy iniciamos otro sorteo, otros ganadores. Vamos a sortear 5 ganadores, más que nada, para mis queridísimos suscriptores. Si tú eres un suscriptor de canal, claro que eres parte de... Para que participes en el sorteo, nada más. Estos premios son para los grandísimos seguidores que están al pie de la letra de mi canal. Y están ayudándome en el transcurso de crecer. Crecen ustedes, crecemos nosotros, ¿sale? Así yo les ayudo, les apoyo, claro que sí. Este, al final les digo de qué trata el premio. Ahorita vamos a avanzar rápido a lo que es nuestro Springfield. O sea, este Springfield es parte de ustedes también. Gracias por formar parte del canal, el Caramona Geek. Y ser parte de nada más, simplemente apoyarnos. Este, si te gusta el juego de los Simpsons Springfield, dale like a este video. Suscríbete, porfa, para estar al pendiente. Y activa la campanita para que estés al pendiente de mis... De mi progreso, más que nada, del avance que llevamos aquí. Y... Hizo videos cada dos, tres días. Espero te guste. Sale el... Vamos a agarrar este... Este nuevo personaje. Les dije que lo iba a hacer con ustedes. Sale un nuevo personaje más. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar este personaje? Vamos a darle. Y este has conseguido. Enhorabuena. Has completado islas en tu fuente de ingresos. Uno. Recoge tu recompensa y echa una siesta si quieres. Ok. Roger Miertz. Vamos a apuntarlo. Junior. Ok, aceptar. Este... Empresarios. Ok. Un empresario. Aquí son muchos. Vamos a ver qué nos dice. Krusty. Que venga mi abogado. El autobús de Krustyland. Tiene un anuncio de una nueva atracción. Llamada. El palacio de la princesa Penélope. Yo he pedido eso. Recuerda cuando se iba a casar con las princesas Penélope. Bueno. Pues en su acuerdo pronunciar. Le di el 50% a Krustyland. Y ahora quieres el control. Pero si no me cansé con ella. Resulta que el matrimonio no era un requisito. Creo que mi trabajo en el acuerdo pronunciar no fue muy bueno. Pero estaba enamorado del amor. Espero que al menos consideres algo a cambio. Acepto esperar a que usted. Cómplice de los 70 para seguir la otra mitad. Buen trabajo médico. Dice que jamás pasaré a los 63. La princesa Penélope también quiere aumentar el atractivo del parque. Con un par de atracciones para la familia. Algo así como más globos. Menos cerveza. Como puedes. Es muy exigente para uno. No ex mujer. De 27 años que no traje de tienda cara. También quiere que construya una noria gigante en su honor. ¿Por qué el amor? Colocar globos. Vamos a ver. Creo que ya coloque algunos globos. Pero vamos a colocar más. Y alcanzar el nivel de la noria de Krusty. Ok. Sale más adelante. Lo hacemos. Y ahora Krusty. Mi úlcera parlante favorita. ¿Qué quieres de mí? Hola. Hola Roger. Acabo de sacarte del olvido. Deberías besar el acné de mis pies. Como nuestra un gran gratitud. Se fue el internet. Bueno. Estaba bien concentrado. Ok. Mientras llega el internet. Prácticamente. Sí. Vamos a platicarles del gran sorteo. Voy a seleccionar a cinco personas. Este. Los que quieran participar. Por ahí veo. Vi algunos comentarios. Pues está bien. Es válido. Ponen lo que ustedes gusten. No pasa nada. Vi. Escuché algunos comentarios. Leí unos comentarios. Perdón. Que decían que. Pues nunca ganan. O sea. Comentan el video. Pero pues no hacen los demás pasos. Estuve revisando. A ver si. Si ellos. Habían participado. Y no. No. Nada. Yo pienso que nada más son. Quieren ahí. Manchar el canal. Pero. Somos. Ahí leí un comentario. Que son más los buenos. Y más personas que. Que están en mi canal. Y participan. Prácticamente. Yo sé quién participa. Yo sé quién no. Ya me he ganado muchos amigos. Dentro del. De Instagram. Que me mandan mensaje. Y platicamos. Y cómo estás. Bien. Lo otro. Y pues eso me da muchísimo gusto. Tal es parte del progreso. Bueno. Aquí son. Voy a regalar. Este. Un personaje. El que ustedes gusten. En The Simpsons. Que ustedes gusten. Y quisieran tenerlo. Yo se los puedo otorgar. Sale. Van a ser cinco ganadores. A cinco ganadores. Les voy a dar un personaje. El que ustedes gusten. Wow. Ya se está tardando. Pero bueno. Una vez así. Esto comprueba. Todo ajuste. El internet. El internet está bien. Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Y volver a entrar. Ok. Entonces. El sorteo se acaba. El. Sábado. 20 de marzo. Sale. Vamos a. A los primeros. Que comenten el video. Sale. Hay que comentar el video. Que te gusta de mi canal. Y por qué sigues mi canal. Por favor. Pónganlo en los comentarios. Sale. Otro. El segundo punto. Este es el primero. El segundo punto. Es darle like al video. Por favor. Dale like al video. Y el tercero. Es. Estás suscrito a mi canal. Sale. Este es otro requisito. Para que. Estés. Participando. Otro. Otro más. Sería. Cuarto. Comparte. Tus videos. En tus redes sociales. Si. Todo eso. Sácale screenshot. Por favor. Sácale screenshot. A. Todo eso. Comentas. Comentas el video. Dale like. Suscripción. Y me lo mandas. Por favor. A Instagram. A Instagram. Un mensaje. Ahí a Instagram. Mi Instagram está en los comentarios. Porfa. Y. Ya estás participando. Sale. Ahí veo. Veo. Cuál es tu historia. De por qué. Te gusta mi canal. Y por qué sigues mi canal. Más que nada. Y ahí yo. Veo. Ah mira. Esta reseña me gustó. Esto si está. Me agrada esta parte. Sale. Ya si eres. Ganador. El sábado. Haré un video. Los estaré. Anunciando. El sábado. Para que. Participes. Si. Te ganas tu personaje. El que tú quieras. Por favor. Si eres ganador. Este. Por ejemplo. Yo quiero este. Le sacas screenshot. Y pones ahí a la abuelita. Y yo te lo consigo. Más que nada. Espero. Te guste. Sale. Ni el premio. Más que nada. Y este es ahí. El pendiente. Para. El pendiente. Mis videos. Porque hago concursos. Hago muchísimos concursos. Y regalo muchas rosquillas. Creo que por ahí. Tengo varios suscriptores. Que están. Conmigo. Y. Me mandan un mensaje. Oye. Este. Yo si fui uno de los ganadores. Regálame rosquillas. Claro que si amigo. Me mandan un mensaje. Yo haré lo posible. Para. Darte unas rosquillas. Oye. Regálame unas rosquillas. Es claro. Yo te regalo rosquillas. Y. Así es como. Funciona. Espero te guste mi canal. O sea. Espero. Estés aquí. Más que nada. Divirtiéndote. Que es. Este canal. Es entretenido. Para diversión. Pero. Y se me fue el internet. Y ya no seguía avanzando esto. Bueno. Por último. Participa. Porfa. Espero estés participando. Y ahí estamos en contacto. Por último. Voy a acomodar este puente. Sale. Voy a acomodar este puente aquí. Si se fijan que es como hace. Pasas por ahí. Este. Un túnel. Al puente. Y acá. Este. Voy a abrir espacios. Espero. Tú también tengas espacios. Voy a crear como que una carretera. Acá de esta parte. Sale. Acá en esta parte de la carretera. Y voy a poner algo. Algo que tape. Esta parte. Por ejemplo. Voy a poner este edificio. Si. Bueno. Vamos a. Acelerarlo. Para que vean que este edificio. Este tapa. La construcción. Y hace que el puente. Pase por ahí. Si. Si se fijan. Ese. Esa ilusión. Que hace que el puente. La carretera. Pase por el puente. El puente. Tapa el edificio. Pero si. Continúa la carretera. Y ya. Nomás aquí. Pues. Yo lo decoraría. Pues más de agua. Prácticamente. Toda esta parte. Para que se vea. Pues el efecto. Que el puente. Está unido. Más que nada. De esta parte. Si. Y aquí voy a poner carretera. Para que. Este edificio. Pues es un edificio. De los de. Vamos a poner un poquito más arriba. Vamos a ver. Aquí está. Va unido. Hacia. De aquel lado. Así. Ahí está. Prácticamente. Quería mostrarles esto. Rápidamente. Pues espero les. Guste. Participa. Por favor. Discúlpame. Que se me fue el internet. Pero ahí estamos al pendiente. Bueno. Sin más por el momento. Me despido. Cuídate. Tengo 70 amigos. Este. Haré un video especial. Nada más. Para agregar amigos. Ponganle su ID. Porfa. Sus. Si ya. Viste este video. Y no. Se pasó la fecha. Del. Participar. No importa. Deja tu ID. Deja todo su ID. Para agregarnos todo. Si hace más grande. Esta comunidad. Dale like al video. Si te ha gustado. Suscríbete también. Activa la campanita. Hago concursos. Esos concursos. También regaló rosquillas. Más que nada. A los que participaron. O si no. Ganaron su personaje. Al fin. Pues tienen su. Puedo regalarles rosquillas. Siempre. Siempre y cuando. Acérquense conmigo. Y. Estén al pendiente. De mi canal. Por favor. El concurso. Se acaba el sábado. 20 de marzo. El sábado 20 de marzo. Hago. Hago. Videos de los ganadores. Y. Ya saben la dinámica. Bueno. Es más por el momento. Me despido. Cuídate mucho. Te quiero un chingo. Gracias por apoyar mi canal. Estamos a la orden. Y. Cuídate. Bye bye.